Hola Waltrapas, ¿qué tal? Pues hoy el canal se viste de gala, nos ponemos la corbata, la chaqueta, el sombrero, nos lo ponemos todos, porque no siempre se recibe a un jugador de Eibar, que fue el primero en la historia en jugar con el Eibar en Primera División, pues siendo de Eibar, y no es otro que el grande, que el único, que el inigualable, John Erratti. ¿Qué pasa, John? ¿Qué tal? Pues estamos, bueno, un placer, un placer saludarte lo primero, y darte también las gracias por, bueno, dejar de participar en tu programa, que bueno, que va a tope, y me alegro mucho. Muchísimas gracias, antes que nada, por eso, por las facilidades que me ha puesto, ha sido muy complicado, llevamos mucho tiempo, porque la verdad que entre cuando no eres tú soy yo, que hemos tenido una agenda muy complicada, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, y además, hay que decir, lo estamos grabando esto el viernes, el viernes después de la victoria del Eibar, habíamos quedado ya hace una semana, no sabíamos que iba a ganar ayer, que siempre es más fácil hablar con, bueno, pues el día después de que gane el Eibar. Bueno, yo creo que no hace falta repasar la carrera de John, todo el mundo lo conoce, pero bueno, vamos a hacerlo, como hemos dicho, pues nacido en Eibar, Eibar Red de Nacimiento, como futbolista, pues sus primeros pasos así más serios fue en la cantera de la Real, ¿no? Nueve años, nueve años, y antes había estado cuatro temporadas en el Eibar, no, sí, cuatro temporadas en las categorías inferiores, pero bueno, pues eso, el fútbol, por así decirlo, más serio, esas temporadas ahí en la Real, de la 2008 a la 2012, y en el 2012 vas al equipo de tu ciudad, a Eibar, y firmas pues los tres años más gloriosos, creo yo, si no los más gloriosos de la historia del club, pues por ahí, por ahí andan, porque llegas en segunda vez y dejas a Eibar en primera división, que ya después hablaremos también eso, donde deja especialmente Eibar, que lo deja además colocado el día que dices adiós, lo deja ahí. Ahí, ahí en Champions, ¿no? Por ahí. Ahí está, ahí está, lo deja río del todo, como debe ser. Sí, sí. Después te vas a la Especia, a Italia, dos temporadas, vuelves a España, al Alcorcón, también dos temporadas, y después te vas unos meses a Polonia, al... Eso es. El Anatorum. Eso es. No, perfecto. Y termina, yo es que tengo el vedo de polaco. Y termina la carrera en el Logroñés, además lo subí a segunda y acaba temporada en descenso, pero bueno. Una cosa, antes que nada, ahora ya también vamos a pasar a tu carrera actual, que ya estás como entrenado ahí por derecho, que ya estás en una de las canteras más potentes del fútbol nacional, que se dice pronto. Exacto. Pero bueno, en lo de futbolista, a mí me llama la atención una cosa, y es que te retiraste joven, ¿no?, del fútbol. Sí, bueno, para uno es joven, para otro es mayor. Al final, muchas veces físicamente tienes una apariencia de decir tienes 33 años, porque cuando lo dejo, pero a lo mejor mentalmente ya tenía la mentalidad de 40, no lo sé. Pero bueno, sí que fue un año después de pandemia, todo, entre que acabamos mal en Logroño, bueno, pues no te encuentras con las ganas o con suficiente motivación para esto, ¿no? Luego también tienes más motivos, tienes los niños, familia, y moverte a un sitio donde a lo mejor, no sé si te merece la pena, bueno, ya hay otro tipo de cosas. Claro. Si hubieras tenido a lo mejor 25, 26 años, evidentemente tienes que hacer esfuerzos y el poder seguir, para seguir en la rueda, tienes que marcharte lejos de casa. Pero ya con 33, bueno, ya yo creo que es otra edad y tienes que también pensar con la cabeza, que es lo que en ese momento hice y también, de paso, poner en marcha un poco este proyecto de ahora, ¿no? De decir, bueno, dejo el fútbol como jugador y en algo que ya llevaba muchos años pensando, pues me pongo en marcha, que era lo de entrenar y tenía muy claro. Yo tengo también una teoría que quería preguntarte, que esta semana precisamente se ha hecho público también el tema de Jota, que se ha retirado también un joven. Ahí está. Entonces, al igual que, bueno, vosotros obviamente sois personas, ¿no? Pero al igual que al resto de personas, ¿no? De la sociedad, nos ha influido bastante el tema de la pandemia. María, ¿tú crees que a vosotros os influyó, por ejemplo, tu última temporada que fue sin público, que fue una cosa muy fea, que el ascenso del Logroñé, que es el nuevo Logroñé, de acuerdo, Ale, pero fue también a un partido en Málaga sin público, una cosa que no se pudo celebrar. Entonces, ¿tú crees que hasta cierto punto eso os ha hecho desencantaros un poco también del fútbol? No del fútbol, sino de, a lo mejor, de la competición, de, no sé. No te sé decir si el motivo es ese, ni no creo que sea estrictamente ese, pero es verdad que ese último año sin gente, es que daba pena. Fue durísimo. Si vas a un campo de fútbol, a mí me tengo que jugar en segunda, ibas a jugar, me da igual, a la Romarera, ibas a jugar al Tartiere, ibas a jugar a estadios míticos, estadios chulos, con una afición que tiene chulísima, ibas ahí a jugar y campo vacío. Bueno, pues sí que a lo mejor termina la temporada y en ese momento el contexto que tienes tú en la cabeza, pues si dices, joder, esto no es fútbol o esto que está ahí no es fútbol. Pero no creo que eso sea algo que te haga plantearte el lo dejo o no lo dejo, creo, ¿eh? Vamos. Pero bueno, sí que fue un año yo creo que difícil. El tema, por ejemplo, que has comentado muy bien en el playoff de Ascensos en Málaga, eso fue... a ver, nosotros ascendimos a la primera y perfecto, pero eso fue una ruina. A un partido, después de parar en marzo la Liga, un mes y medio en medio de pretemporada para jugar un partido en Málaga para ascender en un campo vacío, sin nada, o sea, eso era... Vamos, te digo porque he tenido la suerte de vivir otros ascensos con el Ibar, que es que eso era gloria bendita, eso era... vivir eso ha sido, vamos, entonces comparas una cosa con la otra y no tiene color. Claro. A nosotros nos pasó con el Cádiz, que fue cuando subió a primera el Cádiz después de tantos años y no lo pudimos ni celebrar, tío. No lo celebras y al final es como... Es una cosa súper triste, súper triste la verdad. Porque yo creo que lo bonito del fútbol y más clubes como el Logroñé, mismamente, una afición que siempre ha estado detrás del equipo, que es una ciudad, Logroño, que quiere el fútbol y lo necesita en el mundo profesional, está tantos años a la espera, se consigue un ascenso y que no lo puedas celebrar con tu gente, pues yo creo que fue algo... Vamos, y luego el año en segunda jugarlo con el campo vacío. Claro, por eso era lo que comentaba, yo creo eso, que no es el principal motivo por el que se hayan retirado los jugadores, pero sí que yo creo que en cierto modo te hace... Si estás ahí dudando, no sé qué, te hace como desencantarte un poco, porque a mí la verdad que me costó volver después al fútbol, que obviamente volví y demás, pero eso, con la mascarilla, no te podías abrazar, no podías no sé qué, no podías animar, no podías... Entonces al final... Sí, un poco raro. Ahí está. Y yo no viví eso de jugar en un campo sin público, que yo creo que eso tú desde, yo qué sé, desde tu etapa de cadete prácticamente, ¿sabes? No jugaba sin... Un desastre, la verdad que fue un... No, no. Que va ni en cadete, sin cadete hay más gente. O sea, yo decía esto, no era fútbol, no era fútbol. Claro. No era fútbol. Ahí está. Bueno, yo, vamos, como tú sabes, como sabe la gente y demás, esto no es una entrevista, esto es una charla. Yo, como digo siempre, en todas las charlas, yo no soy periodista. Entonces yo voy dando salto, yo lo que se me va ocurriendo y demás, pues... Sí, sí. Y yo te voy contestando lo que se me pasa. Ahí está, ahí está. En algún momento te suelto así una... Sí, sí, sí. Como debe ser, como debe ser. Es decir, esto es una charla de amigos y ya está. Que te iba a preguntar una cosa también, tú que ahora... Bueno, vamos a decir ya que John está trabajando ahora como entrenador en las categorías formativas del Villarreal, ¿no? No sé exactamente en qué categoría ha estado. En cadete. En cadete. Cuando decías antes, hablabas de cadete. Ah, he dado, he dado. O no, no. Te iba más gente a verlo. Todavía tenemos más gente, más afición que ese año. Ahí está. Y bueno, y tú que... A mí me interesa hacerte una pregunta. Tú que has estado en la cantera de un equipo grande como es la Real y que ahora estás en la cantera de otro equipo que ya es grande en la Liga Española por méritos propios, ¿cómo han cambiado las canteras de esos equipos y cómo ha cambiado la mentalidad del futbolista? La mentalidad tuya cuando tenías la edad de tus jugadores a la mentalidad de ellos ahora. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es una edad en la que me estoy encontrando más o menos, en la que yo recuerdo mi pasado y yo creo que lo vivimos de la misma manera, con la ilusión de estar en un buen club, en una buena cantera y sobre todo tienes esa ilusión de mirar lejos, mirar hacia arriba, evidentemente. Yo en su día tenía y estos chicos tienen un buen ejemplo de lo que es un buen primer equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final son dos clubes que se nota, al final trabajan muy bien en cuanto a idea de juego, en cuanto a sacar jugadores, en cuanto a tener predisposición por ayudar al canterano. Creo que son dos clubes y dos canteras que se centran mucho en lo que es la persona, que yo creo que, lo que hablabas hace poco, ¿no? Que muchas veces en ese perfil de futbolista nos quedamos en lo meramente futbolístico y dejamos lo que es la persona. Y creo que son dos clubes, dos canteras, dos clubes que ese aspecto lo han cuidado siempre. Yo lo que llevo hasta ahora trabajando en el club es lo que he visto y lo que vi o lo que sentí cuando estuve en la Real era más de lo mismo, ¿no? De hecho, han pasado muchos años desde cuando dejé Julieta y cada vez que voy es como volver a casa. O sea, sientes que la gente con la que te encuentras es la que mucha gente con la que todavía hace 10 años estaba allí y te encuentras, te saludan con cariño y al final tienes muchos recuerdos y muchas vivencias de una etapa muy bonita, ¿no? Entonces, claro, yo claro que me veo o veo a los chicos un poco el reflejo de lo que yo quería conseguir en aquel momento. Claro, pero también el fútbol ha cambiado mucho, ¿no, John? Es decir, para un canterano que desde chico, yo qué sé, yo creo que nuestra... Bueno, tú eres más joven que yo, pero nuestra generación... Vamos, yo no jugué al fútbol, obviamente, pero que el que jugaba al fútbol tenía como otras pretensiones, ¿no? Era más bohemio, que es verdad que sí, que obviamente el que juega en un equipo grande, en una cantera grande, pues ya va enfocado a ser futbolista. Pero, no sé, no tenía esa presión como ahora, que muchas veces son productos más que jugadores, que desde que tienen 8 años tienen un representante, una marca detrás, no sé qué, ¿no? Ahí voy quizás cuando te digo, ¿no? Que yo, evidentemente, desconozco cómo funcionan otros clubes, pero los clubes que conozco cuidan mucho ese perfil de la persona, ¿no? No únicamente futbolista. Y, evidentemente, esto es como todo. Yo cuando estaba en la Real, más o menos, ya veías quién podía llegar. Cuando, por ejemplo, eran juveniles, ya, pues este, pues seguramente, al menos al segundo equipo llegará. Y luego, si tienes suerte o va bien, llegará al primer equipo, ¿no? Entonces, claro que ese tipo de, digamos, prototipos ya las viendo. Pasa en todas las canteras. Eso es algo que no va a cambiar. Pero sí que es importante, y yo lo que estoy viendo es que la persona, y cuidar al chico, y que el chico tenga una formación, no meramente futbolística, sino también a nivel de estudios, son dos clubes que lo han cuidado siempre, y lo siguen cuidando. Claro. Porque tú, el año pasado, la primera experiencia como entrenador, por así decirlo, fue en el Aurera Vitoria, ¿no? Sí, sí. Que también es un equipo histórico de Euskadi, del fútbol vasco. Y ahí fue como el punto de partida, ¿no? En el que tú empezaste a fogearte. Eso es. Sí, al final, termina verano, lo típico, pues entre que no encuentras nada o lo que te llama en ese momento no es lo que quieres, pues para, bueno, seguir en forma o pasar un poco el rato, me voy a meter a entrenar, no como entrenador, sino como jugador. Pero estuve entrenando con el equipo de preferente en ese momento, pues por estar un poco ligado también al balón, a un vestuario, y también seguir sintiéndote un poco, bueno, jugolista, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ya sin competición el fin de semana. Y ahí, pues conociendo a las personas que conocí en el club, que la verdad que siempre he estado súper agradecido, porque a primera hora me trataron súper bien. Bueno, pues me dio la oportunidad de entrar y coger, pues allí, un equipo en principio, que fue un Alevín, en septiembre, octubre. Cogí un Alevín, trabajé con ellos, ayudábamos un poco con el tema de tareas, necesidades que podía haber en el club. Luego cogí el cadete un poquito más avanzado de dinero, más o menos. Y, bueno, para mí fue una experiencia nueva. Fue una vivencia que, claro, me tocaba vivir desde la otra parte, ¿no? Que al final, quieras o no, pasas muchos años jugando y parece que es lo único que sabes hacer. Y al final estás en el otro lado y problemas que a lo mejor tú tenías cuando eras jugador, los ves como eres capaz de solucionarlos, pero desde el banquillo. Y, entonces, bueno, en ese, digamos, en ese juego, claro, aprendes, aprendes a comprender al chaval, a los jugadores, al club, al que al final está de coordinador. Y, bueno, ahí haces un poco, ¿no?, el inicio y aprendes un poco también a gestionar situaciones que no te han tocado vivir. Que probablemente son situaciones sencillas, pero que también tienes que mediar con cosas que, pues que antes no habías mediado, ¿no? Antes tú únicamente entrenabas, intentabas competir, estar para el equipo y punto. Pero ahora ya eran otras cosas, está claro. Entonces ahí esa primera experiencia fue muy bonita, fue muy chula. Además, me gustó mucho trabajar con niños, porque en primer año, tenía 11 años, el primer equipo que cojo. Y fue una pasada, la verdad, que cómo están en septiembre y cómo acaban en junio, la evolución les ves ya físicamente, futbolísticamente, técnicamente. Y todavía mantengo muy buena relación con muchos de ellos, padres, que, bueno, que al final, pues, pasan los meses y, joder, pues que de vez en cuando te agradecen, ¿no? Cuando ahora estás jugando infantiles, que ya son más mayorcitos y futbol 11, pues, joder, qué bien, tal. Pues se acuerdan mucho de ti. Y, bueno, te escriben, te llaman y muy buena relación. Y, bueno, los cadetes que cogí, pues, fue una experiencia diferente, porque ya eran más mayores. Más mayores, claro. Pues ya a los 15 años... Más complicada. Más complicada. Pero, bueno, también me sirvió para experimentar otras cosas diferentes, también poner en práctica otras cosas que a lo mejor con tan chicos no puedes poner en marcha. Y la verdad que muy, muy bien, muy... Ya te digo, fue una experiencia muy bonita y con el club, ya te digo, un recuerdo y un cariño muy especial. Sí, sí. Ya ves. Yo es que, además, a ti eres un jugador que después muchas veces no sucede, ¿no? Pero es el típico jugador que tú ves y tú dices, este tío acaba de entrenar. ¿Sabes? Por la forma en el campo de colocarse, de ordenar a los compañeros, por ver la jerarquía también. Es decir, tú ves a un tío... Porque yo ya no te hablo en el Eibas. Yo te recuerdo en el Alcorcón, que además con el Alcorcón viniste a Cádiz a jugar. Sí. Y además, ese partido, si no recuerdo mal, saliste del banquillo. No, no, ese partido fue entero. Ah, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. Tiene toda la razón. Pero que a ti se te veía en el campo una jerarquía que no es, yo qué sé, por ejemplo, en el Eibas, por Galón y demás, por CD Eibas, por muchas cosas, ¿no? Pero que se te veía ordenando y como el segundo entrenador en el campo. De esas dotes de mando y aparte es verdad que al final la última hornada de entrenadores nuevos, por así decirlo, casi todos los centrocampistas habéis terminado todo intentando. Sí, la posición quizás, no sé. El cerebro, el cerebro del equipo, al fin y al cabo. Muchas veces hablas de, pues ahora, pues los tipos, bueno, ya el mismo Zidane, Guardiola, ahora Xavi Alonso, el mismo Xavi, ¿no? Son jugadores que han jugado en esa posición y a lo mejor, bueno, pues es porque también ellos no solo se fijan en lo que ellos están haciendo dentro del campo, sino que han llevado o llevan toda la vida viendo lo que está haciendo el compañero, lo que está haciendo el equipo y viendo las necesidades que tiene el equipo. Y es verdad que esa posición un poco te exige, ¿no? Ese tener que pensar un poco más. Y tener que estar más a la exposición del equipo. Y a mí sí que es verdad que, a ver, nunca he sido un jugador, quien me conoce, de 20 goles al año, ni mucho menos. He sido un jugador de equipo, de mucho trabajo y de tratar siempre de que todo lo que estaba a tu alrededor estuviera controlado, estuvieran bien, que los jugadores buenos estuvieran bien servidos, que no les faltara de nada. Y bueno, al final, sí, es una posición clave que después, ¿verdad? Que para el futuro, a la hora de, por ejemplo, meterte a entrenar, pues sí que está un poco predestinado a ello, sí. Claro, yo creo también que es porque miráis para adelante y para atrás. Es decir, ahí... Estás todo el día mirando. Ahí está el delantero, estás todo el tiempo mirando, estás todo el tiempo mirando para adelante, estás todo el tiempo... Estás todo el tiempo mirando para un lado, eso es verdad, eso es verdad, y hablando con uno, hablando con otro, eso es verdad. Y bueno, pues luego, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, evidentemente, las experiencias en España fueron muy buenas, muy enriquecedoras porque tuve entrenadores muy buenos que al final, pues siempre te quedas con lo mejor de cada uno, pero mi experiencia en Italia a nivel táctico, a nivel de lectura de partidos, sobre todo a nivel de planteamientos, fue única. Es decir, el fútbol italiano en ese sentido es muy, muy... muy, muy rico porque te da tanta variedad de sistemas, de partidos trabados, de partidos de ritmo, sin ritmo, que ese... Bueno, pues ahí fue un fútbol en el que aprendí mucho, en el que conocí otro aspecto, otra cultura y me ayudó mucho a lo que probablemente me gustaría ser el día de mañana como entrenador. Además, el fútbol italiano siempre se ha dicho que son partidas de ajedrez realmente porque yo siempre lo he seguido, yo de chico era de la Juve bastante, no sé por qué, me gustaba la Juve, no sé qué, y veía todos los partidos en la época esta de Del Piero y demás y es verdad que eran partidos que se decidían. Mira, por ejemplo, ahora también viene al caso el partido que le gana el Inter o que empata el Inter esta semana al Barça y muchas veces tenemos el dicho o para mí la mentira que se dice que gana el que más acierta y no, muchas veces en este deporte el que gana es el que menos errores comete, es decir, eso por ejemplo el Cádiz eso el Cádiz le llevó a primera con Álvaro Cervera porque el equipo de Álvaro Cervera, el Cádiz de Cervera era un equipo que era muy ordenado, muy bien construido, ahí está. Eso era un muro, era una pasada, ellos sabían que jugaban pero en segunda y en primera jugaban igual y prácticamente con los mismos jugadores pero es que lo hacían tan bien que era un equipo muy difícil de ganar. Claro y entonces pues el partido del otro día la gente decía no, es que al final en este deporte también consiste en penalizar los errores del rival. El Barça tuvo tres errores, cada vez que tenía un error bumba, llegaba el Inter y se la liaba. Entonces eso para mí es lo bueno y que muchas veces en España se ha infravalorado el fútbol italiano con el Catenaccio con no sé qué con no sé cuánto pero es verdad que también Guardiola por ejemplo dice lo mismo que en Roma aprendió pues muchísimo de estrategia y en el Brescia también de estrategia de todo ¿sabes? De ese fútbol más pues más de pizarra ese fútbol más estudiado más metódico delante del partido de saber bien pues dónde tienes que atacar cuáles son los puntos débiles del rival y hombre obviamente una experiencia creo yo muy enriquecedora la que tuviste. Sí, no, no, ahí fue un máster la verdad que a nivel de aprender de ver fútbol de conocer porque al final te encuentras con equipos que son muy ofensivos equipos que parece que son defensivos pero al final te juegan a la contra desde sistemas diferentes o sea cada fin de semana cambiaba de todo de lo que querías enfrentar había mucha variedad de modos de ver el fútbol y claro te vas con la ahí cuando vas vas con la idea de no, vas a dar fútbol italiano catenache y de repente te encuentras con que de lateral o de carril juegan dos extremos y dices ostras porque esto yo no lo había visto en España en España que juega con 5 juega con 5 defensas punto y allí claro te ponen en la pizarra 5-3-2 y dices ah catenache o no es que los que tienes en banda son dos extremos entonces estás jugando con 3 defensas estás jugando con 5 medios estás jugando con 2 delanteros estás jugando con 3 medios y estás jugando 4 delanteros que había muchos días que te encontraras equipo porque te jugaban eso 3 defensas 3 medios y 4 delanteros yo estuve un tiempo en Salamanca y allí había un montón de italianos y veía el fútbol con los italianos y al calcio y demás y por ejemplo la Juve famosa que gana la Copa de Europa y demás esa Juve jugaba no sé si te acuerdas con 3 centrales con un rombo pero que los laterales eran de vamos eran de Livio y Torricelli esa gente eran prácticamente extremos eso era entonces y ellos lo que me contaban también que eso se puede ver en la selección italiana la selección italiana por ejemplo que es verdad que ahora no ha ido al Mundial pero que gana la Eurocopa era una selección alegre ¿sabes? era una selección efectivamente que jugaba muy bien al fútbol y ellos lo que me decían es que ellos eran prácticos entonces si tú llegas a un equipo y tú ves que los que los delanteros son buenos pues que yo pues metes delanteros si tú ves que los defensas son buenos pues defiendes si tú ves y yo me llamó mucho la atención de allí llegabas y claro a lo mejor en un partido te venía tú que jugabas en medio te venía un pase lateral que al final un pase lateral al medio centro puede ser o no horizontal pero tenía un pase horizontal y tú imagínate que jugabas como al otro lado horizontal y claro al final en España me dicen bien has sacado de lado has llevado al otro lado incluso la gente te aplaude y como hubiera un pase horizontal tú eras otro horizontal y el siguiente imagínate era un pase atrás ya la gente se ponía nervioso mormullo entonces claro tiene otra mentalidad y por eso digo que a lo mejor si jugabas un fútbol más defensivo pues ese pase para atrás hubiera estado bien pero esto es que diría un pase a un lado un pase horizontal un pase para atrás el siguiente tiene que ser para adelante y aunque la falles aunque tú en el lateral metas un balón por banda entras en el lateral estos corridos para el punta que va al espacio y se te va larga no pasa nada te aplauden porque al final ellos lo que están viendo es que tú quieres ser vertical a lo vertical y quieres encontrar al final lo que el rival donde el rival se está exponiendo pero eso de jugadores cómodos y juego para atrás y doy un pase horizontal buf y si te das cuenta si ves un equipo un partido de la liga italiana hay muy pocos pases horizontales siempre son tratan de ser pases verticales o de esto es verdad que en serie la serie A el fútbol se ha modernizado y se ha se ha tendido a ir un poco más al fútbol europeo pero si ves la serie B es un fútbol muy vertical ya a ver bueno antes has dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo y es que que no eras goleador pero no 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 en el EIBA en el EIBA marcaste 21 goles en 107 partidos eso está muy bien escucha pero yo creo que el que hizo esa estadística era amigo mío o algo porque en el EIBA no metí ni un gol o sea no sé dónde aparece porque cada vez que alguien me llama o hacemos una entrevista me dice bueno tú tienes una esto goleadora digo como goleadora ¿dónde en el EIBA? digo goles no metí ni uno metí uno en pretemporada el primer año que lleve contra el Racing que hicimos un amistoso y ahí engañé y dijeron hostia más mete goles el chaval digo pues pues sí mi último gol y ya está ahí se quedó en la cuenta en pretemporada o sea no yo he visto todas las estadísticas además por Transfer Market por Wikipedia y se ven un montón de goles pues está amigo mío el que es igual quiere decir que no a lo mejor robó un balón y luego terminó en gol puede ser no te preocupes pero no me quiero goles no muy pocos goles el año pasado estuve haciendo una charla con Atienza estuvimos con Atienza un tío que es fenomenal y y y también él no él no marca goles y le decíamos y tú cuando marco un gol yo no me iba a acordar ni de cómo se cerebra un gol a mí ya te digo si yo creo que en España no metí ningún gol en Italia metí y lo que dices al final metía y ahí cómo lo celebró el gol o sea era o sea no sé cómo se hace sí que cuando jugaba en la total en segunda B y tal sí que metía uno claro pero bueno al final cada uno tiene un cometido un trabajo en el campo tú miras macho pero pero de vez en cuando meten un gol aunque le pegues mal le pegues con el culo y en mente no pasa nada quiero decir y que también se lo puede dedicar a tu mujer a tus hijos como tú me decías me decías algún día te puedes equivocar puedes meter un gol y ahí igual igual te cae alguna ¿no? y bueno pocos goles muy pocos goles esos 21 23 que ha dicho por ahí mentira mentira a ver igual el que metió estadísticas tú viendo los entrenamientos y ahí sí en los entrenamientos sí era más goleador pero ok bueno pues vamos a avanzar ahora sí y vamos a llegar ya a Eibar y bueno creo que también a Eibar llega en el momento justo es decir ya con una madurez es verdad que sale de un filial pero bueno ya no es lo mismo que decir ya tenía un bagaje y cómo es llegar a ese Eibar del 2012 en segunda B un Eibar complicado un Eibar que históricamente siempre ha estado en segunda ha sido su categoría y estaba bueno históricamente en los últimos años me refiero sí los últimos 30 o de años y ha pasado 20 20 y pico ahí está ahí está entonces cómo fue cómo fue eso a ver antes de decir eso al final la gente se tiene que dar cuenta de que es algo que o sea que hay mucha gente que no se imagina el Eibar en segunda B o en tercera entonces claro el fútbol reciente o la gente que él conoce el Eibar desde hace 10 años dirá no no el Eibar es de segunda para arriba entonces claro yo te digo esto teniendo 34 años que tengo el que tiene mi padre que tiene 63 me dirá no no y cuando estaba en segunda B en tercera esos años con toda oficina del Eibar entonces ya entramos en un contexto en el que el Eibar cuando llego ya es creo que su tercera temporada cumplió tres temporadas en segunda B y tiene un poco la necesidad de decir bueno este es el año en el que entre comillas el último para intentar a lo mejor a nivel económico a nivel de bueno de fama de club de intentar subir a segunda ¿no? porque es verdad que cuando pasas un señor en segunda B ya te haces como uno más de segunda B es el problema ¿no? cuando estás tanto señor en segunda B entonces el Eibar es verdad que corre el riesgo de estar en ese bueno en ese precipicio entre comillas me acuerdo que además desaparece el Eibar B lo quitan tema gastos evidentemente porque que ajustas el cinturón y yo creo que fue un año clave un año clave en todos los sentidos yo cuando llego evidentemente llegas con bueno como un niño con zapatos nuevos o sea llegas al equipo de tu ciudad y te da igual que esté en segunda B en tercera regional te daba igual me daba igual yo que quería jugar en el Eibar eso lo tenía muy claro entonces desde primera hora cuando salgo en la Real yo ya sabía que allí no iba a seguir y ya sale esta propuesta o esta posibilidad de venir que ya venía de meses atrás ni me lo pensé dije vamos con todo allí a ver qué pasa y vamos fue llegar y besar el santo porque además esa plantilla ese grupo que bueno pues terminó el núcleo duro por así decirlo pues terminó consiguiendo la ascensa primera yo tuve aquí a Raúl al Ventosa estuve hablando con él y demás y tuve una charla también súper divertida y él me decía que porque además él venía de firmar la peor temporada de la historia del Cádiz fue una cosa desastrosa llega allí y él decía que iba pues prácticamente sin pretensiones que se podía haber ido un año antes pero que quería jugar en el Cádiz y que dice que el ambiente que se encontró en ese vestuario que eso que eso fue la clave de los ascensos y de todo sí no no hay duda en eso no hay duda es decir yo cuando llego te encuentras entre comillas a los más veteranos que son los que más tiempo llevan allí con ilusión y con ganas de empujar y luego ves que llega gente joven con muchas ganas dices mira como diciendo esta es la oportunidad de hacer algo bonito y a eso se junta que te encuentras con un entrenador con más hambre que todos o sea fue un poco todo a la suma de factores a la suma de factores y que evidentemente en el vestuario había es que era una familia o sea yo no recuerdo un vestuario tan unido y que las cosas fueran tan bien ni cero problemas todo el mundo con todos era muy cercano todo el mundo con el aficionado más lo mismo cualquiera que porque el aficionado del Eibar te dirá que ese año y el año siguiente igual la afición y el equipo es que estábamos o sea tú salías a la calle y eras uno más Eibar lo bonito que ha tenido es eso tú jugabas a fútbol es el futbolista y el panadero es el panadero y el otro o sea no había distinción en ser futbolista y panadero por decir de los oficios también eso hace que de alguna manera el jugador se sentaba uno más dentro del pueblo hubo mucha gente que entonces vivía en el pueblo y en la ciudad y sí que es verdad que bueno pues también entre nosotros con la gente con el club bueno se hizo una una especie de piña que bueno pues sabíamos que íbamos de todos a una y evidentemente luego había muy buenos futbolistas muy muy buenos que luego han hecho una carrera bonita en primera división ahí los tienes pero bueno fue un poco se juntaron muchos factores que yo creo que nos llevaron a ese primer ascenso muy complicado porque la gente piensa que fue un ascenso sencillo pero fue un año muy duro y con muchos altibajos evidentemente pero al final el tener un vestuario así un ambiente así en el día a día una afición así un club así hace que que se puedan cumplir ese tipo de sueños que en ese momento vamos te le cuentan la película que iba a venir con vistas a siete o ocho años después y dices es imposible o sea me estás contando algo que que no se ha vivido aquí nunca y ni se va a vivir o sea nadie se hubiera imaginado eso ya la gente te dirá no pero si eso es normal le he gastado en primera muchos años pero hostia yo creo que no yo soy de tu opinión que es un milagro auténtico lo que se ha conseguido y yo creo que el riesgo que corre un poco todo esto es que normalicemos esto claro yo creo que es el problema puede normalizar lo que se ha conseguido es verdad que hay que ser hay que siempre actuar con responsabilidad y tratar de de dar el máximo en todos los estamentos del club y de lo que es la plantilla la competencia de la plantilla aficionado todo pero es verdad que dentro de las posibilidades que pueden tener otros clubes otras ciudades que el Ibar esté ahí como está y va a seguir estando es un milagro es porque te digo porque somos los mejores además de verdad pues sí la verdad que ese es el problema cuando cuando uno se acostumbra a que lo excepcional es la rutina ¿sabes por qué? a nosotros nos ha pasado y eso te quería preguntar también nosotros empezamos con la peña justo justo el año que tú te fuiste y el cambio que ha dado el Ibar desde la primera vez que nosotros fuimos hasta ahora es una cosa bestial no me quiero ni imaginar tú que desde allí que de chico ibas al campo ¿cómo ha cambiado el estadio y cómo ha cambiado lo que es también el organigrama del club ¿sabes? sí yo claro yo cuando estuve los años que estuve piensa que primero no había filial y que a nivel de fútbol va a ser un recorte muy importante a nivel de estructura del club en cuanto a infraestructuras ojo te hablo como hacíamos el Ipurua y el anexo de Ipurua que era el campo de diversidad que había antes que era pequeñito un poquito más grande de lo que hay ahora pero parecido y claro no había no había más o sea era bueno oficina un club digamos un club humilde ¿no? de de una ciudad que que ha tenido historia de caliente de que un mes segunda pero bueno que estaba ahí entonces desde 2012 ahora en el 22 estos 10 años tienes que pensar que el estadio está nuevo entero prácticamente está nuevo prácticamente no es nuevo yo por ejemplo lo vi hace poco y es una estralidad o sea sí sí lo habéis hecho aquí o sea alucinante y aún también te digo había años que no había ido Ipurua por dentro evidentemente no había ido no sé que me marché no lo había visto y la primera vez que volví al estadio desde que me marché fue en 2016 ese verano 2016 2016 que es cuando estaban haciendo digamos estaban remodelando la tribuna de Escocia la moneda estaba renovando esa idea y la siguiente vez que volví que es cuando yo ya estaba en Alcorcón luego estuve en Logroño pues fue el año de prepandemia que ya le iba llevaba años en primera había renovado todo el estadio y yo me acuerdo que entré a Ipurua lo vi y dije esto que es o sea pensé esto que es había mantenido ese digamos ese fútbol o ese ambiente de fútbol que se respiraba toda la vida en Ipurua pero se habían modernizado se habían ampliado y habían hecho algo bueno espectacular entonces el club en ese aspecto el crecimiento que ha tenido ha sido espectacular más todo lo que han hecho de fútbol base en el campo del anexo nuevo más la ciudad deportiva que está en marcha en los próximos meses años entonces claro tú analizas eso desde una perspectiva un poco lejana de 10 años atrás y dices hostia es una realidad lo que ha crecido el club entonces también es bonito y es bueno y de vez en cuando hago una reflexión como aficionado de Leibar que uno me dirá pues yo hago otra y totalmente entendible vamos a pensar dónde estábamos hace unos cuantos años vamos a ver dónde estamos vamos a ver cómo se están dando los pasos y vamos a disfrutar de lo que tenemos en el día a día y vamos a ayudar al equipo vamos a apoyarlo que si por algo se ha caracterizado este equipo esta afición es por estar en las buenas y las malas y yo creo que en eso tenemos la mejor afición del mundo vamos lo tengo claro entonces yo creo que más allá de pues bueno de verdad que cuando desciendes de primera es un momento delicado cuando desciendes en Alcorcón es un momento delicado muy yo estaba allí y te llevas el chasco pero bueno en el fútbol al igual que nos ha tocado vivir cosas bonitas con los ascensos que a veces evidentemente hemos jugado con esa suerte a favor pues otros días no tienen la suerte a favor entonces bueno hay que seguir ahí yendo y pulvón animando y estando al lado del club porque yo creo que es un club que si por algo se identifica es por ser un club especial único y de la gente entonces eso no podemos por mucho que pasen los años no lo podemos olvidar ni dejar a un lado esté donde esté Leibar que yo estoy seguro que pronto volveremos a primera lo tengo claro pero bueno y si no se da pues tenemos que estar ahí al lado de Leibar porque es un club que es nuestro es de nuestra ciudad nuestro pueblo y así lo tenemos que sentir y llevarlo totalmente bueno vamos vamos a lo bueno en este caso recordar eso de los nervios del ascenso una imagen una imagen bueno por supuesto el ascenso de segunda a segunda pero una imagen también que se nos viene a la cabeza esos nervios escuchando las palmas contra el recre ¿no? ahí ¿cómo fue esos momentos de decir subimos no subimos todo el mundo se acuerda del partido de las palmas pero anteriormente jugó en Murcia antes que nosotros me acuerdo y en Murcia a uno me dirá no era así y lo dirá bien y a alguien lo estoy diciendo mal pero en Murcia creo que no tenía que ganar y creo que empató entonces luego había un las palmas recre de nuestro partido que hoy en día eso sería inviable pero simplemente jugaríamos todos a la misma hora y ya está pues hubiéramos conseguido el ascenso con todo el mundo pero bueno se dio así ganamos a la vez claro descanso de las palmas recre y creo que las palmas ganaron 1-0 y si no me equivoco tenía que perder o tenía que empatar no me acuerdo para que se vea nuestro ascenso yo me acuerdo que en el vestuario normal iba ganando y dices va nada imposible que pierda tenía que perder imposible que pierda y ya la gente de hecho se va a la ducha la semana que viene con el lugo en casa ganar y ascendemos ya está ya está total pero claro entre que estás allí la ducha el hielo con los fisios hablando los otros celebrando hablando con la gente pues un poco también era ya el preascenso oye nos pusieron el partido no me acuerdo si era en el vestuario o era arriba en el choco estuvimos bueno es típico usted ha empatado en el recre y dices joder ha empatado en el recre usted ha gol en el recre y dices ya 1-2 si en ese momento dices hostia si estaba en primera y bueno espera que falta mucho partido y no se mete el 1-3 y ya empiezas a ver que la gente empieza a volver a claro hay prueba que guay y ese momento porque es algo que no estaba planeado o sea era algo que no contábamos nadie con ello y yo creo que fue todavía más especial por eso porque cuando se prepara algo sale bien perfecto pero cuando sale bien fue algo que bueno inesperado y a la vez bueno espontáneo fue algo muy muy real yo lo viví muy real que guay ya bueno viniendo al tema de Alcorcón que lo teníamos que tocar además además a ti te da la puñalada un equipo en el que tú estuviste tío que que sí 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 que a ver que al final no tienen ninguna culpa por supuesto la culpa fue nuestra obviamente es decir yo cuando la gente cuando la gente decía no porque esta gente bueno ellos han hecho lo que tenían que hacer ganar igual que la semana anterior empataron contra Almería y no sé qué y todos tocamos las palmas y los celebrábamos ahí está pues pero bueno mi pregunta es tú ahora que eres entrenador cómo se levanta un vestuario y más un vestuario que no se ha cambiado tanto es decir porque tú dices hace una limpia del equipo se va se van diez jugadores y realmente de los pesos más pesados lo único que se ha ido ha sido Edo Espósito el resto se han quedado todos entonces cómo levantas tú un vestuario después de ese palo que ya vimos que contra el Girona no se pudo porque el equipo estaba hundido es verdad que ganamos en la ida pero después la vuelta pasó lo que pasó y cómo se levanta de cara esta temporada a este equipo por ejemplo el tema del Girona yo creo que fue una eliminatoria sobre todo el partido de Purua que tú analizas el partido lo ves así y lo pones sin saber qué partido es termina el partido y dices cómo es posible que el Iban haya perdido el partido es que es imposible con lo que ha jugado con las redes que ha tirado la portería con todas las ocasiones que ha tenido cómo ha podido perder entiendo lo sacas del contexto que es un playoff y que veníamos de lo que veníamos entonces uno lo analizas así fríamente y dices este partido ha estado jugado perfectamente has tenido tus chances has fallado y ellos tienen a un tal Estuani que bueno pues esto y el gol que meten es un golazo al igual que tú y yo en Girona es un golazo entonces yo creo primero que el equipo sí que se levantó a tres días de lo de Alcorcón porque en Girona hace un buen partido gana el partido y había que ir allí con todo lo que había pasado en Alcorcón y ya lo de yo creo que la vuelta fue un mazazo todavía más fuerte que lo de Alcorcón porque no te esperas te esperas llegar a la final del playoff ¿cómo preparas el año siguiente? pues yo creo que hay dos maneras ¿no? el que tú ya como entrenador mismamente vienes en pretemporada y te estés acordando y te estés acordando de lo que pasó y un poco lo tapes o esto o simplemente lo expongas y lo pongas como ejemplo de lo que se tiene que superar este año es decir yo creo que Gaiska seguramente habrá hecho esa represión de decir delante de los jugadores no lo sé cómo lo habrá hecho pero conociéndolo y más con la mentalidad ganado la que tiene estoy seguro que lo habrá enfrentado así bueno el año pasado tuvimos un digamos nos chocamos con una piedra vamos a ver este año dónde está esa piedra para no volver a caer en ella es duro es difícil y él habrá pasado momentos difíciles y los jugadores más de lo mismo pero yo creo que tiene que servir para que este año pues bueno se puedan de alguna manera haber madurado en situaciones que se puedan dar parecidas de partidos que a lo mejor tienes controlados el ponerte por debajo el tener que darle la vuelta el solamente en mayo o junio cuando estés jugando de todo el pescado el tener esa experiencia de haber ya vivido una digamos un ascenso todo eso tiene que dar fuerza y un poco coger el reflejo de lo que le pasó en 2000 si no me equivoco 14 2013-14 a Las Palmas ¿no te acuerdas? sí cuidado es lo que te digo eso es un poco esto y año siguiente ascendió siempre tienes ejemplos donde agarrarte donde mirar creo que también está en las manos de cada uno el que nos fijemos son los ejemplos malos ¿no? que muchas veces pasa que no son muy pesimistas decimos venga vamos a mira esto lo has tenido en un año y mira el año siguiente claro vale a ver es difícil yo creo yo creo también que es una muestra de compromiso que muchos jugadores de los básicos de este equipo que estoy seguro que han tenido ofertas y me consta que han tenido ofertas y maldito estoico por ejemplo han tenido ofertas para irse han decidido quedarse ¿sabes? han decidido quedarse y bueno pues este año ¿cómo está haciendo tú el Eibar hasta ahora? esta temporada a ver el año pasado acordados empezamos muy regulares primeros tres partidos creo que si no se perdieron no se puntuó pero la sensación por ejemplo en Huesca año pasado no fue mala se fue a Burgos llegando el partido y empezamos a ganar empezamos a a ir escalando la tabla y este año el problema entre comillas es que tienes tres equipos más que han bajado de primera división que no son nada más que el Levante el Granada y el Alavés que son aviones son aviones son aviones que van a estar peleando contigo por ascender sí que es verdad que evidentemente cada año y cada semana cuesta más ganar porque la segunda división es una segunda división llena de tiburones es la realidad y al final yo te digo porque sigo mucho al filial del día real claro que eso te iba a preguntar a mí es una locura o sea es una realidad como compiten es un equipo con muchísimo el equipo lo está haciendo muy bien muy bien claro y es un recién ascendido y el Ibar ya lo vio fue a jugar al mini-study y lo pasó mal porque es un equipo joven con ganas con ilusión buenos jugadores porque creas no son canteranos del Villarreal y están predestinados muchos a ver claro a primer equipo entonces son jugadores los filiales te dan también nivel a la categoría pues ya esos equipos que han subido tienen ese nivel más el Andorra que mira cómo anda equipos como el Burgos que no encaja ni un gol bueno mitad de tablas mitad de tablas sí a ver si nos tomamos en serio que el Burgos va a estar arriba más todos los de toda la vida que son el Zaragoza el Tenerife el Oviedo y todos que me dejo es que al final a ver estamos en una en una liga muy muy competitiva que cada año va a ser todavía más competitiva porque la primera quieras o no los equipos de media tabla para arriba tienen mucho nivel pero ya a nivel económico hace años ellos salto y cada año los equipos intentan bueno remodelarse intentan mejorar y todo jugador que no encaja en primera cada segunda y en segunda al final cada año los equipos tienen más nivel entonces bueno Ibar está en ese contexto en el que este año es importante para sobre todo seguir asentándose en esa zona alta seguir asentándose en esa zona playoff y poder llegar al final de temporada con sobre todo tanto mental como físicamente preparados para el playoff o para el ascenso directo lo que sea pero el ascenso directo este año evidentemente va a estar más complicado que el año pasado es evidente o sea eso creo que es algo que todo el mundo sabe está claro todo el mundo sabe y tenemos que ser conscientes ¿no? Las Palmas nuevamente que lleva mil años jugando en segunda división y fíjate que equipo tiene y bueno está ahí arriba también es que me he dejado unos cuantos que se me viene a la cabeza y sin más lejos le gané el que tiene más presupuesto y mira dónde está y mira dónde está entonces Huesca mismamente que también es el Málaga de tu amigo Esteban Burgo que fíjate el equipazo ahí está que ayer estuve precisamente en un directo haciendo repaso del equipo que tenía el Málaga y es una cosa exagerada es una barbaridad de equipo es una barbaridad de equipo entonces al Ibar le veo la línea es decir evidentemente había partidos que se han escapado había partidos a competir y estuvo para mí un partido muy muy completo en todos los sentidos te encuentras con un gol encajado que no saben ni cómo lo meten y tienes la primera parte varias para irte por delante en el marcador te anulan un gol empieza el segundo tiempo te anulan otro gol que yo ya las barras del bar estas no sé por dónde las pintan si las pintan por powerpoint es lo que hacen en cuatro días en cuatro días traigo a Leti no lo sé cómo lo hacen pero bueno compites eres mejor que la Ibiza le remontas el partido y te vas con esa con esa buena sensación yo creo en el club ahora si somos capaces de seguir sumando de tres en tres y al final ya la mañana hablaba con un amigo de Vitoria que claro me decía no la vez ha empezado muy bien joder el Eibar le digo le digo que es un punto como que un punto le digo está un punto de la vez que había empezado muy mal el Eibar y no estaba dando una a un punto pero mal que todo el mundo decíamos que había empezado el Eibar muy mal está un punto de la vez que la vez está tercero o segundo que a lo mejor que si la exigencia la tenemos que poner alta pero tenemos que ser también conscientes de que en qué liga estamos y que ese es el problema también te voy a preguntar cómo que mueves tú las críticas a Garitano por ejemplo porque a mí en el canal la gente me dice muchas veces esto es gracioso porque bueno también es normal es por exponer tu opinión pero hay muchos que me dicen que yo que soy amigo de Garitano cuando yo no conozco nada más que he hablado una vez con Gaisca además fue una conversación que te lo había contado fue surrealista porque estábamos celebrando la despedida soltero de un amigo en Eibar y nos vio nos hicimos una foto con él ahí está y nos dijo él pero estoy aquí no mira que estamos en la despedida soltero y nos dijo si yo voy a celebrar la despedida de soltero a Tarifa cómo venimos nosotros ahí vamos a celebrar pues eso fue el único contacto que tuve con él es decir una charla ya te digo amistosa pero que no tengo y yo cuando cuando hablo bien de él la gente y cuando hablo mal a lo mejor cuando veo algo que no me gusta pues también no es que no sé que es decir hay como dos bandos que cada vez son más y yo creo que eso está dividiendo la ficción el no ascenso el año pasado pues al final de alguna manera bueno pues pesa obviamente ha hecho que el sí y no de Gaisca pues no sé se iría todavía más ¿no? Evidentemente en el Eibar en la Real en el Barcelona en el Real Madrid lo que pesan son los resultados y los resultados van a de alguna manera calificar al entrenador a la final de temporada ¿no? pero bueno tampoco nos podemos olvidar de todo lo que ha hecho está haciendo Gaisca por el Eibar que evidentemente puede ser del gusto de unos del gusto no de otros y todas las opiniones van a ser respetables y evidentemente ahí no podemos hacer nada es decir no podemos decir ni si bien ni si mal evidentemente cada uno va a tener su opinión ahí no lo podemos justificar pero bueno creo que si coges el cómputo global de lo que ha hecho Gaisca por el Eibar o lo que está haciendo Gaisca por el Eibar creo que es justo decir que están agradecidos evidentemente los resultados a final de temporada marcarán lo que va a ser el futuro más inmediato lejano del club pero creo que se merece un respeto como entrenador que es y que ha sido durante muchos años a partir de ahí como digo siempre los gustos evidentemente los gustos de los colores y todas las opiniones evidentemente que no sean descalificantes son respetables entonces bueno ahí a cada uno sea de haber gusto o no al final evidentemente a mi persona de todo caso solamente como persona agradecerle como jugador que he sido suyo agradecerle por lo que me ha dado y lo que me ha enseñado y bueno yo poco más te puedo te puedo añadir a la pregunta que habrá opiniones muy dispares y todas respetables con eso me vale mira las dos últimas ya las dos rápidas y te dejo ya que no vea la que te estoy dando yo le pongo a hablar yo siempre que tú le pongo a hablar a hablar a hablar y ya no está mira una pregunta como tú sabes yo soy del Cádiz no soy de Cádiz y es que es jugar siendo rival del Cádiz en Carranza porque es uno de los campos en los que a ver tú lo ves desde fuera y dices va llegarás allí será un campo gigante o sea te digo sinceramente o alguno del Cádiz mira pero mira que está diciendo este te digo a ver yo te digo lo que sentí cuando fui al nuevo Carranza yo lo veo a la tele y digo eso te va a ser inmenso y llegué joño ah pues tampoco es tan grande o sea no me parece muy grande empecé a ver las medidas el campo es muy pequeño o sea de ancho es muy pequeño tampoco será para tanto entonces vestuario lo otro te cambias claro esto es de la música y perfecto ahí vas a calentar ya y dices pero que hay que hay que hay son fiestas que pasa aquí a calentar y claro ya empiezas a ver el campo lo que es la grada como más grande como que pues no es tan pequeño claro te pitan por todo ya calentando y dices hostia bajar al vestuario ya te pones la camisa para jugar subes y ya eso ya es escucha la cosa de locos o sea de locos de cómo ver un estadio por ejemplo vacío con el cálido o verlo lleno claro precioso le has dejado precioso en todo eso pero no me pareció a la vista un campo si normal un campo chico un campo chico que ha quedado muy chulo de emisiones pequeñas pero es otro de los clubes en los que para mí el aficionado la gente de Cáiz hace que ese club y ese equipo sea un gran equipo creo que un poco como pasa con el Eibar son los clubes que en ese aspecto yo creo que la afición marca un poco el porvenir el camino también al equipo y arranca a jugar en el caranza es si tienes que hablar con uno tienes que poner te tienes que llamar a Luis Enrique que te deje igual tienes que hablar esto no te lo escuchan o sea es una locura no me acuerdo fui con el Corcón y me acuerdo que el míster Julio Velázquez me estaba diciendo algo y imposible y te tienes que acercar para que para un metro una locura o sea es uno de los sitios donde a nivel de hablar de tal peor lo he pasado y luego eso un córner y parece que han ganado un mundial ya hay un córner y dices que ha pasado un córner claro o sea una locura ese aspecto es una de las aficiones y un estadio que más de los que más me ha impresionado esos niveles sí sí que guay bueno ya a uno me dirá joder pero si el programa es pequeño tal el campo del caíte más grande no no pero de lo que te esperas sí 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 no te parece tan grande ahora con la gente dentro claro no no si te vamos yo te he entendido perfectamente si es que además es un campo chico es decir que nada más que caben 21 mil administradores que no es un campo de yo que sé lo que aprieta eso es lo que aprieta la gente allí es una barbaridad ya ver ya ver para bien y para mal claro claro es que eso eso también es lo que me contaba Raúl que decía yo vine a jugar dice yo vine aquí a jugar con el San Roque no sé cuánto cuando estaba en el San Roque dice y lo flipé y dice cuando me llegó la oferta del Cádiz yo quiero jugar con esta gente que sea mi afición dice después llega allí y se lió la mundial todos partidos unas pitadas no sé cuántas claro cuidado para lo bien para lo mal claro claro por eso te llevan cuando vas abajo te pegan una pitada que cuidado por eso además me contó una anécdota buenísima que dice que en el partido de navidad terminaba el partido y se iba corriendo para celebrar la fiesta en su casa y eso y dice que el Cádiz en esos momentos estaba prácticamente en puestos de descenso a tercera que se dice pronto y era un polvorín eso era una locura y dice que cogió y que le dio miedo a que perdieran ese partido y le partiran el coche entonces no aparcó en el parking de los jugadores sino que aparcó un montón de lejos y dice que marca algo que bueno que el partido eso queda 1-0 con un gol suyo en un cone pues claro que después terminó el partido tuvo que salir a buscar el coche y dice que todo el mundo le iba parando por la calle que bueno eres que no sé cuánto y dice escucha pero llega a perder ese partido igual ya el que bueno eres o le tú no vea no vea no vea y más raguque que no pasa desapercibido que es un tío grande está de rodillas igual pasa desapercibido pero como vaya de pie cuidado ahí está ahí está pero bueno bueno y así la última tu mejor recuerdo como armero ya sea como aficionado como jugador que entiendo que sea como jugador es difícil tengo muchos pero porque siempre la gente se queda sobre todo con el ascenso a a primera porque al final fue el año yo creo que en el que la afición se encuentra con el mayor no sé mayor logro hasta hasta la fecha de la historia yo tengo un recuerdo muy especial al ascenso en hospitalet en la segunda la segunda a ver la gente todos los ascensos son bonitos y todos los estos son bonitos pero ese hospitalet pues para mí fue único no sé si hubo 500 o 600 personas de Ibar y y el compartirlo también con ellos y el día siguiente en Ibar ese ascenso para mí fue este por lo que significó un poco también de la mano lo que has dicho antes ese vestuario ese precisamente es el de segunda vea segunda que que hubo momentos también malos me acuerdo luego el que mete Diego Jiménez en Asua al Collano en Ipurua que es que nos permite prácticamente nos da medio ascenso él pues ese ascenso yo creo que le guardo un cariño muy especial y ese partido de hospitalet único único esa bandera que está ahí esa bandera me la regaló Joseba y esa bandera estuvo en hospitalet estuvo en hospitalet y me la regaló me la regaló y la tengo ahí como rompaño un trofeo así que así que ya ves bueno pues nada John no te robo más tiempo ha sido un placer enorme de verdad a mí me encanta esto me da vida conocer a bueno pues además tú eres uno de los culpables de que yo sea de Ibar porque yo yo realmente me enganché a Leibar a ver yo conocí a Leibar porque en los años de segunda pues siempre jugaba contra el Cádiz en la época hasta siempre digo lo mismo de John Cortina Edgar Mendia no sé qué pues eso y es un equipo que además en Cádiz siempre estamos hermanados con todos los equipos vascos nosotros tenemos un feeling especial además partido que juguemos contra un equipo vasco partido que acabamos todo el mundo hermanado sin ir más lejos el último partido del año pasado en Vitoria con el Alavés cada vez ya son amigos nuestros de toda la vida de toda la vida todos y como hemos jugado siempre ascenso eso yo que sé con el Irún con en Amurrio no sé qué pues siempre nos hemos llevado muy bien con los equipos vasco entonces Leibar siempre te cae bien pero sin profundizar pero nosotros nos hicimos de Leibar realmente por el año ese del primer año de primera que un equipo tan pequeño con una afición tan volcada un equipo además siempre ponemos el mismo ejemplo que tú veías jugar yo que sé el Barça con una propaganda aquí de el Madrid estoy ayer observando entonces decía estos futbol enfocaban ese campo tan chico apretando y vosotros como equipo que tú veías eso un equipo que era una piña era un bloque iba todo el mundo como jabato además la primera vuelta que fue una cosa que todo el mundo claro nos quedamos lamentablemente con la segunda vuelta pero la primera vuelta fue una locura como jugabas y tío es que la verdad que fue un año bonito difícil pero fue una locura fue una experiencia única claro entonces pues la camiseta que la tienes allá atrás colgada ahí está ahí está y la de y la del primer año de primera ahí está ahí está entonces nosotros hicimos la peña cuando Leibar bajó es decir con Leibar en segunda hicimos la peña que al final con el tema de Leibar pues al final pero nosotros la peña hicimos porque ya y entonces pues yo siempre digo y no es vamos y no es porque tener canal y demás de todo el mundo que a mí Leibar es probablemente sin contar con mis hijos lo típico que se dice es lo mejor que me ha pasado en la vida porque yo yo soy la persona más feliz del mundo y en Daiba porque es como que encuentras tu sitio tu gente tú entonces en cierto modo pues tú eres culpable de que todo eso haya llegado a mi vida ahí está pues me alegro me alegro ahí está por eso entonces pues darte las gracias a Raúl también y bueno y por supuesto gracias por ahora ya como armero pues por todas por todas las tardes y todo lo que lo que le entregaste al club y nada pues mucha suerte y ojalá pues siga siga subiendo esa carrera de entrenador y ¿quién dice? pronto verte ahí en Ipurua en el banquillo ¿te imaginas? Dios dirá Dios dirá pero bueno al final bueno siempre tienes ilusiones en la vida y siempre tienes sueños que cumplir y bueno ya veremos lo que pasa en el futuro y estás en un equipo ya digo en una cantera top es decir yo creo que como como vamos mejor no se puede iniciar una carrera como entrenador así que ahí está tiempo y experiencia y porque vamos yo estoy seguro que conocimiento y vamos y clase futbolística de todo te sobra así que nada yo muchísimas gracias y nada chavales que más queréis picha ya esto ya aquí además no se puede llegar tío esto es la suerte que tiene uno a mí quién me iba a decir cuando yo monté el canal este Guatipirri que iba a acabar hablando con Johnny Rattie en el canal esto es esto es una pasada así que nada chavales que hayas pasado un buen rato y también bueno a ti agradecerte como te he dicho antes que bueno que me hayas invitado también es un lujo pues siempre hablar de estas experiencias y de nuestro Ibar que al final no me importa ahí está muy bien pues nada chavales os dejo un abrazo adiós adiós un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.